nuevo mapa el salvador nuevo mapa el salvador 2023 hola amigos el día de hoy traemos un nuevo tutorial hoy vengo a mostrarles el nuevo mapa del salvador así quedaría conformado el nuevo mapa en este caso la estructura territorial de el salvador en el 2023 en cuanto a sus municipios se reduciría a 44 municipios conformados de la siguiente manera aguachapán centro aguachapán sur aquí pueden observar algunos como tal la unión norte la unión sur chalatenango norte chalatenango centro chalatenango sur estos son algunos ejemplos de la estructura territorial del salvador no olvides suscribirte aquí te dejo el mapa